A mediados de 1898, cierto novelista norteamericano de nombre Morgan Robertson sufrió una pesadilla durante la cual un trasatlántico muy lujoso naufragaba en su viaje inaugural entre Inglaterra y Nueva York. Tan impresionante fue aquel sueño que Robertson decidió incluir todos sus detalles en una novela a la cual tituló Futilidad. Su trama describía cómo aquella poderosa nave de 70.000 toneladas, bautizada con el nombre de Titán, pues se le consideraba imposible de hundir, partía del puerto de Southampton con 2.250 pasajeros a bordo. Su capitán, un veterano de apellido Smith, no pudo evitar que al cuarto día de travesía aquel trasatlántico chocara contra un iceberg hundiéndose. El escritor Robertson publicó su novela aquel mismo año, 1898, vendiendo los derechos a un editor de Boston por 100 dólares. No podía imaginar que estaba cediendo por tan irrisoria suma una profética historia, producto de su pesadilla, en la cual se detallaban paso por paso, y con 13 años de anticipación, lo que sucedería en 1912 a otro trasatlántico de lujo idéntico al de su pesadilla. La muy lujosa nave en aquel sueño de 1898 se llamaba Titán, el poderoso trasatlántico que 13 años después, en 1912, se hundió durante su viaje inaugural, tenía por nombre Titanic. El circuito éxitos presenta... Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Transcurrió el tiempo, y a comienzos de 1912, la prensa británica, así como norteamericana, divulgaba con bombos y platillos que un nuevo y lujoso trasatlántico llamado Titanic haría su viaje inaugural. De acuerdo con su capitán, Edward Smith, esa nave era tan segura que nada, ni siquiera Dios, la podría hundir. Al leer aquello, idéntico a lo que había soñado en 1898, volcándolo luego en su libro Futilidad, Robertson se inquietó muchísimo, más aún cuando supo que el Titanic ya había zarpado dos días antes, desde Southampton rumbo a Nueva York. Presa de gran agitación, pues las coincidencias con lo que había soñado eran demasiadas, el escritor, libro en mano, acudió a las oficinas de la White Star Line para advertirles de lo que podría suceder. Fue tal su insistencia, que aceptaron recibirle, pero al escuchar que toda aquella alarma no era más que el producto de un mal sueño, le dieron a entender que nada podía hacerse, pues ya el Titanic se encontraba en alta mar. Aquella misma noche del 14 de abril, 1912, y mientras Robertson leía y releía en su libro Detalles del choque y hundimiento, en 1898, de su ficticio trasatlántico Titán, a bordo del verdadero Titanic, en 1912, la orquesta aún tocaba para los trasnochadores. Lejos estaban de imaginar que esa potente nave, que ni Dios podría hundir, estaba a punto de chocar con un iceberg. Poco después, eso ocurrió, y a las 2 y 20 de la madrugada del 15 de abril, 1912, el Titanic se hundió en las frígidas aguas del Mar del Norte. Tomando en cuenta esas impresionantes coincidencias entre lo escrito por Morgan Robertson en su libro Futilidad, de 1898, y la tragedia del Titanic, en idénticas circunstancias trece años después, pareciera haber sucedido lo que en la dimensión espacio-tiempo se denomina como sincronismo cronológico. Es decir, que entre el pasado, 1898, en el que Robertson escribió su novela Futilidad, y 1912, cuando tuvo lugar la tragedia del Titanic, variables cronológicas se cruzaron, formando una convergencia accidental. Nuestro insólito universo.